Hola mi gente, ¿cómo están ustedes? Bienvenido de vuelta a Venezuela News. En este momento tenemos noticia breaking news porque Biden acaba de anunciar que planea el mandato de la inyección del corona chino para 80 millones de trabajadores del sector privado. El viejito comunista dirigirá al departamento de trabajo para que desarrolle una regla según la cual las empresas con más de 100 empleados requerirán inyecciones o pruebas una vez por semana para sus trabajadores, lo que podría afectar a decenas de millones de empleadores o empleados del sector privado de Estados Unidos. La regla de la administración requerirá que todos los empleadores con 100 o más empleados se aseguren de que su fuerza laboral esté completamente inyectada o que cualquier trabajador que permanezca sin inyectar produzca un resultado negativo en la prueba al menos una vez a las semanas antes de ir a trabajar, lo que afectará a más de 80 millones de trabajadores del sector privado. Durante las declaraciones del día jueves hace unas horas, Biden dijo que Estados Unidos puede y cambiará el rumbo contra el corona chino mediante inyecciones masivas, mientras culpa a la fuerza laboral privada de los 80 millones de personas que no han sido inyectadas. Estamos en una racha difícil. La Administración de Salud y Seguridad Operacional del Departamento de Trabajo emitirá una norma temporal de emergencia para implementar el requisito. Según el documento de la Casa Blanca, no hizo ninguna mención sobre la excepción religiosa o las personas cuyos médicos han recomendado no recibir las inyecciones. Biden además firmará una orden ejecutiva que requiere que la mayoría de los empleados y contratistas federales reciban una inyección sin la opción de hacerse pruebas regulares. Según el documento, los sindicatos de trabajadores federales sugirieron el día de hoy jueves que aceptarían el mandato de la inyección. Como parte de este esfuerzo, el Departamento de Defensa, el Departamento de Asuntos de Veteranos, el Servicio de Salud Indígena y el Instituto Nacional de Salud completarán la implementación de sus requisitos de inyección previamente anunciados que cubren a 2,5 millones de personas que trabajan en este momento en la rama federal. Las nuevas medidas que Biden debería describir en comentarios el día de hoy a las 5 de la tarde hora este de los Estados Unidos se está dando a conocer como parte de un intento más agresivo de impulsar las vacunas. Varios sindicatos también han emitido declaraciones en las últimas semanas diciendo que se oponen a los mandatos de inyección. Eso incluye algunos sindicatos de trabajadores de hospitales, sindicatos de bomberos y sindicatos de policía. Según este plan que se acaba de anunciar, la administración también requerirá inyección para unos 17 millones de trabajadores de la salud en hospitales y otras instituciones que participan en los programas de MedicNA y Medicare o para programas que atienden a personas discapacitadas y mayores. Mientras tanto, el plan también pide a los lugares de entretenimiento como estadios, salas de conciertos y otros que exijan pasaportes de inyección o muestren una prueba negativa para ingresar. Anteriormente, la Casa Blanca dijo que el gobierno federal no puede exigir inyección en todo el país, pero ha presionado a los distritos escolares, empresas y otras entidades para que requieran las inyecciones o mejor conocida como la vacu vacu. Entonces, señores, en conclusión, con respecto a esta primera noticia, Biden planea el mandato de la inyección del corona chino para 80 millones de trabajadores del sector privado. Para empresas que tienen más de 100 empleadores, le van a exigir que sus empleados se inyecten completamente. ¿Qué piensan ustedes, mi gente, sobre esta primera noticia? Ahora bien, vamos a pasar con una aerolínea de los Estados Unidos porque los empleadores de United Airlines no inyectados que reciban excepciones religiosas recibirán una licencia temporal sin goce de sueldo. Los empleados a los que se les niegue las excepciones religiosas que se nieguen a la inyección serán separados de la empresa. Cualquier empleado de esta aerolínea que ven en pantalla, a quien se le haya otorgado una excepción religiosa para recibir una inyección contra el corona chino, será colocado en licencia personal temporal, no remunerada a partir de octubre. La política que entrará en vigor el 2 de octubre permanecerá vigente hasta que se instituya medidas de seguridad especificadas para los empleadores no inyectados, dijo Kirk Lima Chair, vicepresidente de recursos humanos de esta aerolínea, aerolínea, en un memorando a los empleados. Esto se aplica a los roles de cara al cliente, como pilotos, asistente de vuelo y agentes de servicio al cliente, según el memorando. Hay cerca de 100.000 personas en el hospital y un promedio de 1.500 personas fallecen por corona chino todos los días, dijo el vicepresidente de United Airlines. Todas las estadísticas se aplican casi exclusivamente a los no inyectados, pero esa cifra de 1.500 diariamente me parece como muy dudosa, o esa cifra está como muy alta. Pero bueno, se los dejo a su conclusión mi gente. Vamos, sigamos. Él indica esto, dadas las terribles estadísticas enumeradas anteriormente, ya no podemos permitir que las personas no inyectadas regresen al lugar de trabajo hasta que comprendamos mejor cómo podríamos interactuar con nuestros clientes y sus compañeros de trabajo inyectados. Los empleados con licencia temporal podrán trabajar una vez que hayan implementado nuevos procedimientos de prueba y seguridad. La aerolínea espera actualizar a los empleados afectados sobre su fecha de regreso a mediados de octubre, aunque su fecha oficial de regreso al trabajo podría ser significativamente más tarde. A los empleados a los que se les niegue inmediatamente una excepción religiosa, deberán inyectarse dentro de las cinco semanas posteriores a la denegación o deben recibir su primera inyección antes del 27 de septiembre. Si no lo hacen, serán separados de la empresa. Dada la gran cantidad de personas que trabajan y viajan por nuestra operación a diario, debemos hacer todo lo posible para garantizar su seguridad, dijo el vicepresidente. A principio del mes pasado, la aerolínea anunció que todos los empleados con sede en Estados Unidos deben estar inyectados a más tardar el 25 de octubre o corren el riesgo de ser despedidos. Entonces, ¿qué piensan ustedes mi gente sobre esta segunda noticia? Ahora bien, lo más importante de todo esto, vamos a compartir este vídeo a través de las redes sociales, por whatsapp, por facebook, por instagram, por telegram, por twitter intermigente, para que las personas sepan de lo que realmente está pasando en los Estados Unidos número uno, donde en este momento se acaba de anunciar que Biden planea el mandato de la inyección del corona chino para 80 millones de empleadores o trabajadores del sector privado. Y si una empresa tiene más de 100 empleadores, se le va a exigir la inyección. Ah, y otra cosa que casi se me olvida, las empresas que no cumplan con esta nueva política enfrentarán multas sustanciales de hasta casi 14 mil dólares por violación. Y además, donde los empleados de United Airlines, no inyectados que reciban excepciones religiosas, recibirán una licencia temporal sin goce a un sueldo que tanto se merece. Si tienes a un familiar o un amigo o una persona cercana, inclusive un vecino, que no está al tanto sobre este tipo de información, mándale este vídeo para que despierte en conciencia y que sepan lo que realmente está pasando en los Estados Unidos. Regálame un gran like como forma de apoyo a este canal y por supuesto te suscribas. El equipo de Venezuela News y mi persona se despide. Adiós. 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 Adiós.